Se estima que en Durango existen cerca de 600 mil viviendas que no tienen una escritura o un título de propiedad. 100 mil de estas son de interés social y popular aproximadamente. Este problema de la falta de certeza jurídica para las familias y las personas que menos tienen es un problema que tiene su origen en muchos factores. Las familias principalmente van sobre la falta de información en los trámites de escrituración y hasta la principal que es la falta de recursos para poder pagar los impuestos y los honorarios de los notarios. En tal sentido detalló que estos descuentos habrán de variar conforme al municipio, mencionando que en lo que corresponde a Gómez Palacio, Lerdo, Guadalupe, Victoria y Tamazula se otorgará un 80% de descuento en traslado de dominio y derechos de avalúo, mientras que en el resto de los municipios el porcentaje será de un 50%. Podrán obtener 50% de descuento en los impuestos estatales al registro público y en los municipales. Si vives en Gómez Palacio, Lerdo, Guadalupe, Victoria o Tamazula, los descuentos de traslado de dominio y derechos de avalúo que son los municipales van hasta un 80%, Cuencamé 65% y el resto de los municipios con un 50% de descuento en los impuestos. Hernández López explicó cuáles son los criterios que se habrán de revisar para que el ciudadano pueda haberse beneficiado con estos descuentos, los cuales serán de manera diferente para las viviendas de zona urbana y rural. Es en cuanto al valor que marca la ley que una casa de interés social o popular es hasta de un millón 200 mil pesos y su terreno que no pase de 189 mil pesos en zona urbana y con superficie de no más de 180 metros cuadrados de terreno y no más de 130 metros de construcción. Modificamos la ley para que en la zona rural no importe la superficie ni la cantidad de metros construidos solamente con base en el valor. Con imágenes y edición de Marco Antonio Vázquez para Canal 12 Noticias Informa, Pamela Estrada Buendía.